El Ayuntamiento de Coín ha concedido ya las becas universitarias de este año a siete estudiantes del municipio que han cumplido con los parámetros requeridos por la convocatoria anual de la administración local. La ayuda asciende a 714 euros por cada beneficiario, lo que supone una partida total de 5.000 euros destinados a sufragar los gastos del curso. Cumpliendo las condiciones, los requisitos académicos y los requisitos de renta, han podido recibir la beca que damos desde el Ayuntamiento de Coín, desde este equipo de gobierno, apostando por la juventud de nuestro municipio, apostando por la continuidad y el fomento al estudio universitario y apostando también por la juventud de Coín, por supuesto. Muy agradecida porque al final es un dinero que nos sirve para los gastos que vamos a tener durante el curso y pues siempre bien recibido. Tanto el libro como apuntes, al final son muchos gastos a lo largo del curso y pues bueno. Yo estudio Derecho y Administración y Dirección de Empresas, pero yo lo estudio en Sevilla, entonces me viene bastante bien por el tema de alquiler y todas esas cosas que al final hay que pagarla, también el transporte y tal, porque el metro y después para volverme en tren y eso pues es un gasto. La Concejalía de Juventud ha realizado un acto simbólico de entrega de estas becas a los beneficiarios para promocionar esta convocatoria pública y que llegue a cuantos más estudiantes sea posible. Que sirva para que se amplíe el conocimiento de estas ayudas, que cada vez más llegue a más universitarios de Coín que están estudiando en Málaga o fuera de Málaga para que se puedan beneficiar de esta ayuda al estudio universitario.